Nosotros somos Alejandro de Barranca Bermeja, Yo Jimena, Bogotana, también con descendencia santandereana y tenemos cuatro hijos, dos que están en Colombia y viajamos hace tres años por todo el continente suramericano desde Barranca Bermeja hasta Uruguay llegamos en tres años y bueno, nos devolvimos aquí a San Salvador de Jujuy porque decidimos este año instalarnos aquí, que nuestros hijos estuvieran estudiando bueno, entraron a estudiar y ahorita por WhatsApp, pero siguen en su proceso escolar hace un año sacamos los papeles de Argentina, tenemos DNI argentino porque nuestra idea es radicarnos aquí empezamos todo ese recorrido, llevamos seis países donde nos ha ido muy lindo hemos aprendido de muchas culturas, idiomas, gastronomía y veníamos trabajando muy bien ahorita con el contexto de la pandemia actual, llevamos casi ya 90 días, tres meses ya sin poder trabajar aquí en Argentina tienen subsidios de alimentación, tarjeta alimentaria, subsidio por cada hijo en las condiciones regulares, ahora por el contexto del COVID, pues hay unos auxilios de emergencia económicos a pesar de la crisis tan enorme en la que se encuentra Argentina, que es una crisis conocida mundialmente en Colombia, a pesar de que no tenemos la crisis económica, se da uno cuenta que se pierden los recursos y que realmente es una voluntad política ayudar a los conciudadanos nosotros no contamos con ayuda del gobierno colombiano, solicitamos repatriación nos dieron la posibilidad de un vuelo humanitario, que un humanitario no tenía absolutamente nada porque es absolutamente costoso, casi tres millones seiscientos y somos cuatro ni tampoco ningún tipo de subsidio aquí en el norte de Argentina estamos en la provincia de Jujuy, en la capital San Salvador de Jujuy como no llevamos todavía los dos años con los papeles argentinos no accedemos a ningún tipo de subsidio de los que gozan los ciudadanos argentinos entonces, bueno, tenemos algunas redes familiares y de apoyo en Colombia pero pues con este contexto ya cada vez es más difícil que las compañeras por más buena voluntad le puedan colaborar a uno ya que no tenemos redes familiares ni institucionales de ninguna clase por esto hacíamos esta petición de amigos, de solidaridad a quien quiera colaborar, a esta familia colombiana en el exterior con niños menores de edad les agradecemos a todas las personas que nos puedan colaborar les mandamos un abrazo fraterno